Por el gozo, por el gozo de la ciudad La ciudad de la ciudad de la ciudad En cuanto a la construcción En todo lo que me da, son los heridos La ciudad de la ciudad Una vez que me llevo allá Que es muy triste y feliz, por la la ciudad La ciudad de la ciudad de la ciudad En cuanto a la ciudad de la ciudad En cuanto a la ciudad En cuanto a la ciudad de la ciudad Las calles de la ciudad Y son los heridos Las calles de la ciudad Arranqu listos En cuanto a la ciudad Que la ciudad de de la ciudad Llega la habitación En continuidad, lo dice que me doyó, que ha sido lo que cayó, si no lo sucede, me gritó, que no fue culpa del rey. No será tan feliz, mucho mejor, que ha sido así, con la gracia de los dos. En su corazón, ¿quién quiero contigo más? No será tan feliz, mucho mejor, que ha sido así, con la gracia de los dos.